Hoy, apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarte mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial, la que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial, la que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal, hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal, hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Solo quiero decirte dos palabras, te quiero Quiero decirte tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido mi corazón al que tienes herido Quiero decirte que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas Entre las cosas de tu adiós insistes en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto si esto ya no existe porque te empeñas en tanto daño ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde de quién eres? ¿Dónde hay nada? ¿Dónde dañar? El dulce mirar que no siento ya yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Yo tengo ante mis ojos una foto donde estás Sonriéndome ¿Ultima limón a qué me das? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo hoy, dime de quién es tu vida que ayer un día fue De solo verla pasar, me di cuenta que de a poco me estaba gustando Pero no me animaba a decirle las ganas infinitas que tenía que estar entre sus brazos Hasta que un buen día, perdido por perdido, le invité a compartir la locura de amarnos Y me dijo que no, que la comprometí, porque en su corazón tenía un solo dueño Le pedí por favor una oportunidad, tan siquiera una vez Dijo lo pensaría, que le diera unos días para sí o para no Y desde entonces somos amantes del peligro Solo pensamos en abrazarnos, solo pensamos en besarnos sin desperdicio Y desde entonces somos amantes del peligro Nos arriesgamos, nos damos todo, sin importarnos nada de nada hasta el delirio Dos enamorados que se conocieron en un muy lejano pueblito del sur Pusieron el día, padrinos y iglesia, un vestido blanco y un esmoquín azul Pero no pudieron cumplir ese sueño, el diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas, una noche fría de aquel mes de abril Cuenta los que saben que una vez al año, no trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando, para esos dos novios que ya no vendrán Cuenta los que saben que una vez al año, no trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando, para esos dos novios que ya no vendrán Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia, con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? Se siente este mal Señor, ¿qué le pasa? Se siente nervioso, la nota angustiado, escuche llorar Se siente algo raro, la nota en un llanto, algo familiar Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla que un maldito día, a ti y a tu madre, su nombre negó Yo soy el culpable, que todo tu mundo, cambió de color Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy el miserable que te dejó Mas, ¿con qué derecho? Vuelvo a herir su pecho, con otro cruel dolor Mordiendo mis labios, bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóname niño, marqué equivocado y luego colgué Otra vez ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina Son tus ojos, chiquititos, luceros, bonitos? Luceros, bonitos Luceros, bonitos Soñados, sueñados, sueñitos, sueñando, sueñitos Enamorados, ilusionados, me pongo un ojo cuando te abro Superbocados 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 De sentimientos Hoy declarándote lo que siento, vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Cada vez Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que no estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Música Música Por tu desprecio solo hace algo Mi corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor Solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi herida Y me engañabas con él Todo es tan triste mujer Porque era mi amigo el más fiel Música Pero explícame Porque te fuiste Si solo te entregué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Tu desprecio, tu falsedad Y tu traición Y tu traición Música Y con más amor Vuelve Ternura Música Quiero contarles esta noche Lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo No crean nunca en el amor Música Sepan amigos que una muchacha Serdeño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta Y me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Música Música Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Música Ya no quiero sufrir Música Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma adecuada Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma adecuada Te pasa latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Caprichosa Deja de pelearme como un niño Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Música Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño, mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo, dime que sientes lo mismo Para así bailar, mi cumbia, para así bailar, mi cumbia Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar Mueve tus caderas, muévelas mi negra Mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, muévelas mi negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas, muévelas mi negra Mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, muévelas mi negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tu cinturita negra Oye, coqueta Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quedado Por coqueta ¿Cómo? Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Esta es para ti, oye, Alejandra Con mucho sabor Que dolor, fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, que dolor, fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió Sabor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timón Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentras salvación Y como un ave quiero volar Hacia algún sitio donde adivinarte Es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como un hojita seca que el viento va Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como un hojita seca que el viento va Como un hojita seca que el viento va Azucarada es mi boca, rosada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi poquita, que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca, cuando me besas con tanto amor Y no nos importa nada, nada, cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas tu boquita, con que sabe a dulce miel Con tus besos me dominas y siempre estamos piel a piel Cuando me besas tu boquita, no te imaginas que es placer El corazón me late fuerte, contigo siempre yo estaré Azucarada es mi boca, rosada y fresca como una flor Y que nadie bese a mi poquita, que yo beso con todo mi corazón Azucarada es mi boca, cuando me besas con tanto amor A ti no nos importa nada, cuando estamos solamente tú y yo Cuando me besas tu boquita, con que sabe a dulce miel Y con tus besos me dominas y siempre estamos piel a piel Cuando me besas tu boquita, contigo siempre yo estaré Cuando me besas tu boquita, cuando me besas tu boquita, no te imaginas que es placer El corazón me late fuerte, contigo siempre yo estaré El corazón me late fuerte, contigo siempre yo estaré